En su visita a Indonesia este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a China a detener lo que calificó como acciones agresivas en la región Asia-Pacífico. En respuesta a estas declaraciones, la confería china sostuvo que el país norteamericano debe promover el diálogo y la cooperación y no crear más divisiones. Antony Blinken afirmó que países del sureste asiático estarían preocupados por las acciones de Beijing y anunció que Washington buscará ampliar sus relaciones militares y económicas para contrarrestar la influencia china en la región. Asimismo, señaló que Estados Unidos no estaría buscando un conflicto con China ni tampoco forzar a otros países a escoger entre ambas potencias. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, se refirió a este tema. Estados Unidos debe respetar los esfuerzos de China y de los países de la ANSEA para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad en el mar meridional de China en lugar de enviar buques y aviones frecuentemente como demostración de fuerzas a fin de crear problemas. Estados Unidos debe ser un facilitador del diálogo y la cooperación regional y no sembrar discordia ni sucavar la unidad y la cooperación de la región. La manera estadounidense de crear divisiones e instigar a la confrontación es repudiada en todo el mundo y definitivamente no va a funcionar en la región Asia-Pacífico.